Por otro lado, Mario Delgado llamó a los dirigentes de Morena a la unidad y a dejar atrás disputas, pues dijo lo que está en juego es la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, evitó dar su respaldo a Jacob Polemsky o Berta Luján, quienes el fin de semana lanzaron sus convocatorias por separado y con fecha distintas para presidir Morena. Instó por ello a reconducir el proceso de renovación de los órganos directivos de Morena para demostrar que son diferentes, que se conducen con principios y prácticas democráticas, con altura de miras y escuchando al presidente López Obrador.